Se ha liado Amor Romeira, irrumpe en Ni que fuéramos, sálvame, lo ha hecho presencial y primero por teléfono, vamos a comentar la llamada telefónica porque la verdad que se ha puesto bastante nerviosa, ya que María Ángeles, la supuesta amante de la pareja de Anabel Pantoja, ha ido al plató de Ni que fuéramos, sálvame, pero es que incluso ha ido con su madre, esa parte no la vamos a poner, vamos a poner la llamada de Amor Romeira, me gustaría que me decís vuestra opinión sobre esta historia, oye, dicen que María Ángeles está en el ajo, que todo esto es bueno para intentar salir a los medios de comunicación, nosotros vamos a ver la llamada de Amor Romeira, que ya os digo que se ha liado y que cada uno saque sus conclusiones, si te gusta dale like, suscríbete, totalmente gratuito y comunidad, gracias por estar siempre ahí, lo pongo en pantalla, Amor Romeira al teléfono. Lo mejor, la acabo, yo que sé, porque como evidentemente esta chica sabe, desde que su amigo intentó vender su historia, jamás y nunca se supo la historia, jamás y de repente ahora... Porque, dice esto, por si no habéis cogido el hilo, supuestamente María Ángeles afirma que su amigo habría intentado vender la historia de que estuvo con la pareja de Anabel y que ella no tenía nada que ver María Ángeles, Amor Romeira dice lo contrario. Ella quiere vender una historia de que, ay, es que me han traicionado, ay, es que me han filtrado estas informaciones, o sea, no, mi vida, tú estás en el saco. Eso está claro, ella está en el saco, el pantano, amor, el pantano. Pero es que yo le he dicho, momento, que asume que estás en el saco, asume que estás en el saco. Es que yo le he dicho que no hay ningún momento. Lo asume, lo asume. Yo asume que desde primera hora hablé con mi amigo, claramente sí, cuando lo quisieron mover, fue cuando yo dije que no, ni me interesaba antes, ni me interesaba, porque no va a hacer daño. El día 6, el día 6, estuvo… Es que la verdad que dice que no quiere hacer daño a su amigo, tal, entonces, ¿por qué estás ahí sentada? Claro, esa sería la pregunta, ¿no? Estuvo esta chica con el novio de Anabel, el pantano. Es que puedo contar desde el principio lo que es la historia de verdad, porque lo del pantano se lo han sacado de repente. Vale, o sea que es mentira. Lo del pantano, cariño. Bueno, ella que enseñe sus pruebas del pantano y que diga, porque es que también cuando está hablando con María, con unos rodeos que parecía que la pobre María le tenía que sacar las palabras casi a la fuerza, cuando ella no es clara, ella está jugando con una historia que es mentira para estar consiguiendo lo que quiere, que es la reproducción mediática y conseguir entrar en reality en la otra cadena, ¿no? A ver, que dice que lo del pantano ha sido una cosa de un invento de última hora, ¿vale? Y que además que no tienes ni pruebas y que esto es una invención tuya de última hora, ¿vale? A ver la respuesta, pero Amor Romera lo tiene claro. Lo que no sé es porque a mí Amor Romera me cae bastante bien, tiene sus fallos, lógicamente. Pero claro, ella dice, no, es que esto es para ir a los realities. Tal vez porque ha visto que gente de su alrededor hace este tipo de cosas para ir a los realities. No lo sé, pero lo tiene claro. Vamos a escuchar la respuesta. Yo de lo del pantano no tengo pruebas absolutamente ninguna porque yo no me he echado fotos con nadie haciendo nada. Pero ni en un invento. Qué casualidad que no tengas pruebas. Que tengas pruebas de todo menos lo del pantano. Es que yo me he dicho que voy a mover. Yo he dicho que yo lo que hay en una conversación... Es de vergüenza. Es de vergüenza porque es la chica. Yo también me doy vergüenza de haber llegado a este punto, tío. Pero es que vamos... Es que a mí me encanta, mira, a mí me encanta que la gente vaya a la tele y cuente sus historias, siempre y cuando sean de verdad. Vale, pero lo que no puedes hacer es ir a hacer daño gratuito y luego hacerte la víctima. Como yo es que no quiero hacer daño, yo no quiero que sufra, Anabel. Pero yo he dicho eso. Pero tú no te das cuenta que con todas las palabras de la desigualidad que estás contando, lo que haces hacer daño a una pareja. La clave de toda esta historia es que ese sentimiento que tú tienes de culpa es muy poco creíble, puesto que estás en un programa de televisión con una mujer que conocemos todos embarazada. Y aquí lo que se pone en duda, porque es la noticia, la noticia, no es que estuvieses en el 2021 con él. Efectivamente. El pantano en el 2023. Y claro, ahora, ¿en qué situación nos encontramos? Amor, Romera, que no existe ningún pantano. Todo el mundo señalando a la chica que quiere televisión. Lo que es cierto es que el otro día, y esto es verdad, el otro día dijo que había rechazado muchas ofertas. Habló incluso que rechazó de viernes. Permíteme que lo dude, porque si rechazas de viernes y te sientas aquí, que vas a cobrar muchísimo menos y vas a tener mucha menos repercusión. No sé yo si es cierto. El pantano. Obviamente que estuvimos en el pantano, no lo puedo demostrar de ninguna manera, pero es que es lo que he dicho antes. Es que a mí, tener que haber contado eso, que yo eso no lo hubiera contado. Claro, porque el coche, todo el coche, el Volvo este que aparece, que es mi equipo. Pero si yo lo que he dicho, si yo no sé ni qué coche era, que yo no sé si tengo coche. Espera, espera, una cosa. Una cosa, dime, amor. Una cosa, mi vida. Entonces ellos cuando quedan en el pantano, que quedan por telepatía, por tranta, ¿por cómo quedan? ¿Cómo quedáis en el pantano? ¿Cómo quedáis en el pantano? ¿Por telepatía o cómo? No, por teléfono. Hablamos por teléfono. Ah, habláis por teléfono. Claro. Ay, qué casualidad, qué casualidad que no existe. Todo es por Instagram y ahora esa queda por teléfono. Exacto, qué casualidad. Qué casualidad que la única casualidad. Bueno, pero eso es normal. Cuéntate. Madre mía, pero si es que eso te iba a decir. Que tienen un primer contacto por Instagram. Es que no tiene lo que se pretende. Déjame que te ayude en eso. Mi amor, escucha una cosa, mi amor. No lo encontraría, cállate, amor, un momento, por favor. No lo encontraría normal. Es decir, están los dos bicheando en Instagram a las 5 y media de la mañana, a las 4, la hora que fuera. Y de repente se encuentran, oye, qué tal, qué puh, qué no sé qué, qué tal. Ese mira, ese mira, ese mira. Mira, mira, mira. Amor Romeira va a tope. O sea, Amor Romeira está sacando las uñas por su amiga Anabel, que vamos. Mira. Y coge ese teléfono porque lo tiene. Venga, que se está calentando, amor. Porque ha tenido una relación. Mira, me voy a... Mira, escúchame una cosa. Qué casualidad, qué casualidad que ahora la historia es en un pantano. Porque cuando el amigo y ella me la quisieron vender, él me había ido a su casa. No me tocan el coño ya. Sí, sí, sí. Cuando te cuentan la historia, ¿era en casa de quién? Era en su casa, en la casa de ella. Sí, claro. Amor. Sí, sí, dime. Que la primera vez que te cuentan la historia, el amigo con ella, era la quedada esa del 6 de octubre, era en casa de ella. Y resulta que esa historia ya no existe y ahora existe un pantano. Pero entonces... Pero daría igual, de todas formas, si es en una casa, en un pantano, al final es que la historia en sí, la historia de la infidelidad, existiría. Sin pruebas de momento, pero me refiero que lo que es la historia de infidelidad... Entonces, amor, si antes te habían contado la historia de su casa, lo cierto es que físicamente se vieron. Es decir, que tú antes negabas incluso una situación física. María Patiño ha dicho algo coherente a la mujer, que alguien le dé un pin. Mentira, mentira. Nunca he negado a mí porque yo no he hablado de ese tema. Porque en principio nunca me lo creí. Porque cuando yo le decía a ella, a él, cuéntame, pero llegó a ir, no llegó a ir, me decían. No, no, se quedó solamente en una cosa del Instagram. No, mi amiga... ¿Qué te va a decir? Al final no. Pero mi amiga, lo que quiere saber es si puede entrar en un reality. Y yo queriendo saber la contundencia, los hechos, la verdad. Y nunca dijeron ni confirmaron nada. O sea, que quería utilizar... Cuando se ponen en contacto contigo, querían utilizar esta historia para entrar en un reality. ¿Te lo dicen así? Sí, sí. Vale. ¿Puedo hablar un momento? Sí, María. Hombre, dejarla hablar a la muchacha que la acaba de acusar de que solo quiere reality, que solo quiere fama y que se inventa algo que podría destruir una pareja solo para ir a un reality. Dejarla explicarse. Ángeles. Es que, vamos a ver, es que yo es lo que he dicho al principio, que yo no sé la conversación que tendría mi amigo y ella porque yo no estaba cuando ellos estuvieron en esa conversación. Yo fuera lo que le cuento a mi amigo... Vale, porque está soledad que luego tú le dices a tu amigo que le dices a tu amigo que le dices a hablar conmigo. Entonces tú sí sabías, ¿no? ¿Sexo telefónico también lo niegas, amor? No, no, no. Yo lo que quiero negar son los hechos que ella está hablando. Yo las cagadas... ¿Niegas el sexo telefónico? María, que no me quieras llevar a tu terreno, cariño. No, no. No es ningún terreno. Es la noticia. No es ningún terreno. No es ni mi pantano, ni mi móvil, ni Córdoba. No es mi terreno. ¿Niegas el sexo telefónico? Eh, que yo no he estado en el teléfono de esta señora. Y estuviste en el campo, ¿no? Tampoco estuviste en el pantano. Claro, es que si te pones así, amor, claro. Es que tampoco has estado en el pantano ni en su casa, claro. No, pero le contaron otra historia. Claro. Cuenta ella ahora. Claro. Cuenta, amor, Romeluya ahora eso. A mí me cuentan que primero en una casa, luego en un pantano, luego ya no hables con amor, luego llévame un reality, pues chica. Es que, por favor, poneros en la situación, ¿vale? Un momento nada más, ¿vale? Es que lo he contado antes. Yo tengo una conversación con mi amigo, fantaseamos, pensamos esto, lo otro, y se queda simplemente ahí. Días después mi amigo habla con ella. Que yo no sé lo que habla, sé que le manda un audio porque después me manda una... Ah, pero fantaseamos. O sea, que sí que fantaseáis con el tema realities. ¿A qué estaría dando la razón, amor? ...de haber hablado con ella, ¿vale? Pero es que la historia... Efectivamente. Y ahí yo le digo, por favor, Gordi, hasta aquí, no quiero, no... 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 ¿Me explico? ¿Tienes el audio que le manda tu amigo amor, Romeluya? No, no tengo las capturas de la conversación. ¿Tienes las capturas de la conversación que le manda tu amigo amor, Romeluya? Tengo la respuesta. ¿Tienes la respuesta? Quiero verla. ¿Puedo verla? ¿Está hablando amor? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, perdona esto o qué? Que qué casualidad que esta chica no era conocedora de mi conversación con su amigo y tiene la captura. Pero cuando he dicho yo que no sea conocedora. Pero si es que yo le he dicho que no sea conocedora. Ella ha dicho siempre que es conocedora. Pero si es que lo he dicho desde primera hora que no sea de primera hora. Si es que yo no espero amor. Madre mía, la que salía. Debe decir que luego en plató ha estado más tranquila. Aquí lo tenéis. De que me he sentido la necesidad de decir... Pero si es que tu entorno es el que la ha filtrado, mi vida. Efectivamente. Y eso es lo que dije desde primera hora. Que me da coraje haber tenido la boca tan grande y haber sido tan lengüerona. Y es la realidad. A mí lo que me da coraje es que tú ahora dices... No, yo no la quiero dejar ni... Cariño mío, me estás dejando por el mentirosa. Por una cosa que tú a ti te han llegado, te han dicho, te han contado. Mi amigo dijo... Vale, que sí. Pero es que mi entorno no soy yo. Yo soy la única persona que hablo y me hago responsable de lo que yo digo. ¿Vale? Y es lo que he dicho. Y he dado datos que no tenía que haber dado. O que me han bailado porque no quería contar. Tú te arrepientes, tú te arrepientes de haber... Escúchame un momento, amor. En la cual no tenía que haber dado tantos datos porque efectivamente eso, entre que... Mi cabeza piensa, venga, tú no lo puedes decir, pues... Aquí hay algo raro, raro, raro. Os leo, os mando un beso y un saludito.